¿Qué vamos a hacer, Mira? Mira, ¿sónde, Pachó? ¿Dónde, 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 Pachó? ¿Puedo ver este video? ¿Puedo decirlo? el patro igualar a igualar tía shit oliguita padan mudra silalipi boi es foto puraton billings apoto no idea she gestan es la noche de asiro oliguita padan he got it y 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 ah ah la comida el es es y el 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 y 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 ¿Cuál es el nombre de ustedes? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.